Damos inicio a esta sesión ordinaria, a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12.10 horas del día de la fecha, para dar curso al primer punto del orden del día, en uso de la voz, el Secretario Ejecutivo. Señor Secretario, me haría favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso, Consejera Presidenta. Representantes del Honorable Congreso del Estado, Diputada Delia Guerrero Coronado, Diputado Juan Pablo Escobar Martínez, el suplente de dicha representación, Diputado Rubén Guajardo Barrera, Consejeros Electorales, Consejera Presidente, Laurelena Fonseca Leal, Consejero José Martín Fernando Fazmora, Consejera Denise Adriana Porras Guerrero, Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, Consejera Claudia Josefina Contreras Páez, Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez, Consejera Cecilia Eugenia Mitmendizábal, Representantes propietarios de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Licenciado Huitzi Mengari Herrera Romero, el suplente de dicho partido, Licenciado Emanuel Carrillo Martínez, por el Partido Revolucionario Institucional, Licenciado José Guadalupe Durón Santillán, por el Partido de la Revolución Democrática, Licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez, por el Partido del Trabajo, Señor José Belmares Herrera, el suplente de dicho partido, Señor Juan Valdés Pérez, por el Partido Verde Ecologista de México, Licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, por el Partido Conciencia Popular, Licenciado Jairo Omar Leiva Romero, por el Partido Movimiento Ciudadano, Licenciado José Ernesto Piña Cárdenas, por el Partido Nueva Alianza, Licenciado Tomás Galarza Vásquez, el suplente de dicho partido, Licenciado Ramón Briseño Lara, por el Partido Morena, Profesor Juan José Hernández Estrada, por el Partido Humanista, Maestro José Alfonso Castillo Cabral, el suplente de dicho partido, Licenciado Javier Segura Vásquez, por el Partido Encuentro Social, Licenciado Jesús Ricardo Barbaparra, y Secretario Técnico. Estamos 16 integrantes de este pleno, por lo tanto, hoy quórum, consejera presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pasemos al punto número 2 del orden del día, que corresponde a la lectura, aprobación y firma en su caso, del acta relativa a la sesión ordinaria del 26 de diciembre de 2014, misma que fue circulada, junto con la convocatoria, convocatoria a la presente sesión. Por lo que pregunto a los integrantes de este pleno, si hay alguna observación a la misma. No hay ninguna observación a la misma. De ser así, solicito al señor secretario tomar la votación correspondiente. Se aprobaría entonces a los consejeros de manera económica manifestar el sentido de su voto, si es por el proyecto de acta que fue circulado junto con la convocatoria. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Procedemos al tercer punto del orden del día, y en virtud de que a partir de este punto y hasta el numeral 10, se contempla la toma del punto de acuerdo respecto del inicio oficioso de procedimiento sancionador en materia de financiamiento en contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista, Conciencia Popular, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, todos derivados de las infracciones detectadas en los dictámenes de su gasto ordinario 2011, se pueden votar en un solo momento, haciendo el señalamiento de que evidentemente cada uno de estos inicios oficiosos de procedimiento, en caso de aprobarse, tendrán en lo individual un número de acuerdo por lo que toca a cada instituto político en el acta respectivo. En consecuencia, y para desahogar los puntos referidos, cedo el uso de la voz al Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización, Maestro José Martín, Fernando Fazmor. Consejero, tiene uso de la voz. Buenos días a todas, a todos. como ya lo señaló la Presidenta, nos encontramos aquí ante una serie de puntos que tienen que ver con algo que en la Comisión de Fiscalización hemos encontrado con un rezago pues severo, como pueden ver, porque todos estos asuntos datan del gasto ordinario del 2011 y dentro de los trabajos que la Comisión se ha propuesto pues es precisamente abatir ese rezago en materia de procedimientos sancionadores, porque efectivamente todos estos acuerdos están debidamente fundamentados en dictámenes que fueron aprobados en su momento, elaborados por la Unidad de Fiscalización, aprobados por la Comisión Permanente de Fiscalización y aprobados también en el Pleno, entonces son dictámenes que están en firme, de ellos incluso en los propios dictámenes se establecieron reembolsos, por ejemplo, reembolsos que se han estado cobrando en su momento, pero faltaba precisamente esta parte de sancionar una serie de conductas detectadas también. En ese entonces la ley vigente en aquel entonces, la del 2008, establecía en su artículo 238 12 causales en 12 fracciones correspondientes de diversas conductas que son objeto de sanción y que son las que no habían sido objeto de acuerdo de este Pleno. Entonces, dado que se pasó con anticipación en el orden del día los acuerdos, solicito la dispensa de los mismos en el entendido de que este marco de explicación da cuenta del porqué de estos asuntos que datan del 2011, que ya son firmes en materia de dictamen, de dictaminación ante el Pleno y que lo único que estaba pendiente era el sancionar cierto tipo de conductas que en la ley vigente en ese entonces señalaban que deben ser sancionadas y de ahí la solicitud de que se inicie de manera oficiosa estos procedimientos sancionadores a los partidos políticos que ahí se señalan y bueno, solicito la dispensa de la lectura. Aparte de la dispensa de la lectura yo propondría que la discusión y la votación de estos asuntos se hiciera en un solo bloque, le pido al secretario que tome la votación económica de este asunto. Bien, de manera económica si están de acuerdo, primero por el mecanismo de discusión para abordar estos asuntos que sería en un solo espacio discutir del punto 3 al 10 del orden del día y así como la dispensa de la lectura de los dictámenes de manera económica si desean manifestar el sentido de su voto, ok, por unanimidad se aprueba hacerlo por ese mecanismo. ¿Algún integrante del Pleno quiere hacer uso de la voz? En uso de la voz la consejera Claudia Contreras. Buenas tardes a todos, como bien dice el consejero Fas, estos acuerdos o proyectos de acuerdo fueron circularos con anterioridad, sin embargo quisiera hacer nada más una observación en cuanto a la redacción del acuerdo para que quede plasmado como venía redactado y en virtud de que está sustentado en las leyes anteriores, nada más se acuerda iniciar oficiosamente el procedimiento en materia, nada más dice procedimiento en materia de fiscalización a procedimiento sancionador en materia de financiamiento a partidos políticos y agrupaciones y agrupaciones conforme estaba en la ley anterior, nada más para esa observación. A consideración del pleno, de no haber ningún comentario, solicitaría al señor secretario que tome la votación de este punto integrando la observación de la consejera Claudia Contreras. previamente damos cuenta de la integración a este pleno del representante del Partido Humanista, maestro José Alfonso Castillo Cabral. Bien, entonces, de manera nominal rogaría a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con los ocho puntos de acuerdo aquí señalados en el orden del día, incorporando las observaciones de la consejera Claudia Contreras en el sentido de adicionar el nombre preciso del procedimiento administrativo respectivo sancionado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Paez. A favor. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. A favor. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. A favor. Consejera Presidenta Maestra Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia se aprueba por unanimidad del punto 3 al 10 el inicio oficioso de estos procedimientos. Gracias señor Secretario. Pasamos al desahogo del siguiente punto del orden del día que corresponde al punto de acuerdo respecto de la integración de la Comisión Temporal del Servicio Profesional Electoral para lo cual me permito poner a su consideración la siguiente propuesta. Comisión Temporal del Servicio Profesional Electoral se propone al consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos a la consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez a la consejera Denise Adriana Porras Guerrero y a la consejera Claudia Josefina Contreras Paez a consideración de los integrantes del Pleno de no haber ninguna observación agradeceré tomar la votación Entonces a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con la propuesta de integración de esta comisión consejero José Martín Fernando Fazmora consejera Denise Adriana Porras Guerrero consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos consejera Claudia Josefina Contreras Paez consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez consejera Cecilia Eugenia Mild Mendiz consejera Laurelena Fonseca Leal en consecuencia se aprueba por unanimidad Gracias señor secretario procedemos entonces al desahogo del número 12 del orden del día que corresponde al punto de acuerdo respecto de la integración de la comisión temporal del programa de resultados electorales preliminares y en su caso del conteo rápido al que se refiere el artículo 399 de la ley electoral del estado para lo cual me permito poner a su consideración la siguiente propuesta consejera Cecilia Eugenia Mild Mendiz Sábal consejera Laurelena Fonseca sus órdenes consejera Claudia Josefina Contreras Páez consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos a consideración del pleno Páez Páez